Este mediodía incautaron marihuana en una casa del barrio Prat. El SAU se levantará a cordón sanitario para entrar o salir de Punta Arenas sin el permiso de vacaciones. Cuatro puntajes regionales se registraron este año en la prueba de transición universitaria. Y hoy la Municipalidad firmó el contrato con la nueva empresa de cobros de estacionamientos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. San Jorge, profesionales por siempre. Y Zona Austral, te quiere ver bien. Presentan ITV, Noticias Central. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto. Saludan, buenas noches. Vamos de inmediato al detalle de las informaciones. Saludan antes, recién los titulares. El OS7 de Carabineros hoy decomisó en una casa del barrio Arturo Prat. Marihuana elaborada y también ocho plantas de la hierba, que medía un metro ochenta aproximadamente. Y dinero, 278 mil pesos. Para entregar más antecedentes, estamos en contacto con el periodista de ITV Noticias, Cristian Andrés Tejo. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Patricio? Muy buenas noches ya. Y respecto a lo que sucedió en el barrio Prat en esta jornada, en la calle Cóndel, en donde una incautación de marihuana y cannabis cerca del mediodía de esta jornada, en donde hubo dos detenidos. Hubo un hombre y una mujer de nacionalidad chilena que estuvieron involucrados en esta incautación. Ellos fueron tomados por el OS7, hicieron este operativo también para poder hacer esta incautación que se realizó al mediodía de esta jornada. Vamos a revisar las declaraciones de la Capitán Daniela Vargas, que nos va a comentar lo que sucedió esta mañana en el barrio Prat. El día de hoy, personal especializado de cariños de Chile de la sección 9C7 realizó un operativo en el barrio Prat, el cual fue realizado por un llamado a nivel 135 por parte de la comunidad. De estas diligencias derivó en una orden que se emanó del Tribunal de Garantía de Punta Arenas, el cual indicó una orden de entrada y registro a dos domicilios del barrio Prat. El operativo determinó la incautación de plantas de cannabis y marihuana, como así también de dos personas. Las especies incautadas se derivaron al tribunal respectivo y no olvidar que este es un culpe duro para las personas que cometen este tipo de delito. Y ahí estaba la Capitán Vargas, que nos estaba contando a nosotros acerca de esta incautación que se realizó en el barrio Prat a eso del mediodía. Respecto a las personas detenidas que estábamos contando, estas personas van a pasar a formalización ya en las horas posteriores. Y respecto también a este invernadero que se encontró, y como podían ver en las imágenes, este invernadero de cannabis y marihuana que estaba en el barrio Prat y que fue denunciado por los vecinos de Patricio. Muchas gracias, Cristian Tejo San Martín, para esta edición de ITV Noticias. Y desde el próximo sábado se va a levantar en definitiva el cordón sanitario. Para las personas que ingresan o salen de Juntarenas, quienes ingresan y provengan de comunas con fase 2 o superior, no será necesario, por ejemplo, el permiso de vacaciones. Se va a incentivar de esta manera, se espera, por ejemplo, el turismo. Un importante anuncio se hizo durante esta jornada en medio del reporte diario sobre la pandemia. Se levantará el cordón sanitario que impedía la entrada o salida a Punta Arenas. Atendidas las solicitudes tanto de la ciudadanía como por supuesto de los gremios de turismo que han sido muy afectados durante toda esta pandemia, hemos decidido a partir de este día sábado levantar el cordón sanitario que impide el ingreso y la salida a la comuna de Punta Arenas, lo que significa que todos los habitantes de Magallanes que se encuentren en fase 2 o superior podrán transitar dentro de la región libremente los días de semana. Se excluye, por supuesto, la fase 2 en cuarentena que son sábados, domingos y festivos. De esta manera, desde el próximo lunes, las personas que provengan de comunas que se encuentren desde la fase 2 podrán viajar sin permiso de vacaciones, como se venía realizando hasta la fecha, lo que se espera genere una mayor movilidad de turismo. Por el momento, el único cordón sanitario que seguirá vigente será el de Puerto Williams, por lo que para viajar a la comuna de Cabo de Hornos se exigirá el permiso de vacaciones, según aclararon desde la Intendencia. Y por lo menos 2.300 contribuyentes empezaron ya a solicitar la devolución del pago de las patentes. No pudieron trabajar, recordemos, prácticamente desde agosto a diciembre del año pasado por este tema de la pandemia. Se va a devolver por lo menos 360 millones de pesos. Hoy comenzó la devolución del pago de patentes en el Liceo Luis Alberto Barrera, aquellas pequeñas y medianas empresas que debido a las cuarentenas por el COVID-19 no pudieron desarrollar sus labores de manera usual. Este semestre, al igual que el anterior, estamos procediendo a la devolución de patentes a aquellos contribuyentes que por disposición de la autoridad sanitaria no pudieron ejercer su actividad de manera normal. Estamos procediendo de la misma forma que en el semestre anterior, como digo, haciendo en este caso los depósitos vía transfer para que ellos nos aportaron la información de los datos bancarios y por otra parte estamos entregando cheques a que ellos no cumplieron con el retiro de los documentos con motivo del primer semestre. A pesar de que no hubo una gran afluencia de público, quienes fueron cuentan que fue un trámite expedito. Así como también algunos contribuyentes tienen que esperar la disponibilidad de su cheque. En realidad, mira, vine a solicitar la patente, pero no me fue muy bien que llegamos porque aún no hay nada para devolverme a mi nombre. Entonces se hizo la solicitud, ahora esperemos que también salga en la lista de los que le van a devolver, porque en realidad no es para mí, es para el niño, porque yo tengo arrendado mi patente. Tira un cheque que lamentablemente en la época del tiempo de la cuarentena no pude venirlo a retirar, había caducado y fueron muy amables y ya estaba de nuevo el cheque, lo volvieron a hacer y fue expedita la atención, ningún problema. De hecho, la segunda solicitud no la tengo hecha, tenía el formulario, lo hice en el momento y todo expedito y rápido, ni un problema. Así que le agradezco igual porque estén haciendo esta devolución porque es una ayuda grande para todos los comerciantes de Punta Arenas. El plazo para solicitar la devolución de dinero es hasta el próximo viernes 19 de febrero, desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde. Hace tres días informábamos que ya en definitiva se sabe que la empresa va a empezar el próximo lunes a cobrar estacionamiento en el sector céntrico y lugares aledaños al centro de Punta Arenas. 20 pesos el minuto. Bueno, hoy se firmó el contrato correspondiente entre la empresa y la municipalidad. Ah, la primera semana será de marcha blanca. Durante esta mañana, en dependencia del edificio municipal, se firmó el contrato con la empresa de estacionamientos que desde el próximo 15 de febrero comenzará a cobrar a los automovilistas de la capital regional. La duración del contrato con la concesionaria Punta Arenas será de cinco años, con una planta laboral cercana a los 70 trabajadores. La primera semana del 15, del lunes 15, vamos a empezar una marcha blanca para que la gente nos vaya conociendo y el tema de la ropa, viendo qué calles se nos van a asignar. Y el lunes 22 empezaríamos normalmente a cobrar el estacionamiento. Los vecinos van a pagar por minuto. Antes pagaban por los 20 minutos base. Aunque estuvieron cinco minutos, pagaban los 500 y tantos pesos, sí o sí. Ahora si uno está cinco minutos, van a pagar los cinco minutos. Se cobrará de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas. Y no solo será en el centro donde deberá pagarse una tarifa por detener el automóvil en la vía pública. No tan solo el sector centro. Calle aledaña al sector del centro también está concesionada, debidamente señalizada. Y en donde exista un parquímetro o un tarjetero, es un lugar concesionado donde va a estar autorizado el cobro. Sobre los 25 millones de pesos mensuales, espera generar la municipalidad con el retorno de un servicio que se mantuvo ausente luego de un año. No separamos, llega la primera pausa comercial. Cuando regresemos, están vacunando a trabajadores de labores esenciales en el Centro Interactivo de Juego y Movimiento ahí en la Avenida Salvador Allende. Ya les cuento más. Esta temporada llénate de colores tanto por dentro como por fuera con la nueva colección verano 2021. Siéntete libre de usar lo que más te guste y brillar como el sol. Encuentra todo lo que necesitas para renovar tu closet y llenar tu vida con tus looks veraniegos. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas. En San Jorge, líder en neumáticos, te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo. Equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada, gran variedad y al mejor precio de la región. Visítanos en nuestros locales de Zona Franca, Avenida Bulnes y en nuestro sitio web. San Jorge, 40 años acompañando al conductor magallánico. Te queremos ver bien. Por eso, queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte. Cuando vengas, abriremos los brazos, pero para mantener la distancia. Pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti. Te queremos ver bien. Por eso, te estaremos esperando para atenderte con distancia física, pero con más cercanía que nunca. Porque esto lo superamos juntos. Cuidémonos todos. Zona Franca te quiere ver bien. Scanner Sur, líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl En Universidad de las Américas, entendemos que nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria. Por eso, desarrollamos el programa Executive Online, cuyo formato flexible te permite compatibilizar los estudios con el trabajo y tu vida personal, ofreciendo carreras 100% online para que puedas estudiar con tu propio horario desde cualquier parte del país, obteniendo el mismo título que una carrera presencial. El programa Executive Online cuenta con becas para ayudar a financiar tu carrera. Solicita tu matrícula no presencial en admisión.oudla.cl Universidad de las Américas Acreditada Si necesita que su empresa continúe sus funciones, ya sea teletrabajo, sistemas contables en línea y no puede o no quiere cambiar sus sistemas actuales, en Magallanes tenemos la solución. Avances Limitada. Hospede con nosotros su servidor de aplicaciones y disponga en línea de sus sistemas actuales. Conecte al personal desde sus domicilios a los sistemas y programas de su empresa. Somos una empresa con soporte local y certificaciones profesionales. 15 años de experiencia. Junto a la más alta tecnología avalan nuestros servicios. Contáctenos para ayudarlo a dimensionar sus posibilidades. Evaluación sin costo alguno. Respuesta inmediata. Sin tiempo de espera. Algo de esto ya les habías adelantado. Trabajadores de labores esenciales están siendo vacunados. En el centro se llama ese centro Centro Interactivo de Juego y Movimiento. Está ubicado en la avenida Soraya de Gosen. Al lado del gimnasio del barrio 18 de septiembre gimnasio que se llama Abraham Andrade Macías. Pues bien, esto se hace para descongestionar, para acelerar el proceso de vacunación y que sea mucho más rápido y expedito. En el Sijum se está desarrollando la campaña vacunatoria contra el COVID-19. En este recinto se está haciendo la inoculación a los funcionarios públicos y trabajadores esenciales. Hemos tenido una excelente respuesta de parte de todas las instituciones. Nosotros montamos este punto aquí en el Sijum para poder dar un poco de libertad a los centros de salud que están vacunando los puntos de vacunación a la población en general, a los adultos mayores sobre todo. Y podemos nosotros citar aquí y tener a todas las instituciones ordenadas por día, por hora, para que podamos también mantener el aforo y los resguardos que tenemos recomendados frente a la pandemia. Se está realizando en este recinto para no entorpecer el proceso que se lleva a curso en los cinco vacunatorios ya definidos anteriormente por la autoridad en Punta Arenas. El proceso de vacunación ha sido muy rápido, muy expedito, la atención de los funcionarios muy buena y la verdad es que no, no han tenido ninguna molestia, ha sido muy positivo. Normal, expedito, rápido, solamente cinco minutos el ingreso a la vacuna y veinte minutos que hay que esperar después para que uno esté estabilizado. Oh, nada, una vacuna no es nada, muy fácil, todo es fácil, todo es limpio, todo es ordenado, es rápido y no duele nada. El Centro Interactivo de Juego y Movimiento dependiente de la Junji seguirá recibiendo trabajadores esenciales para ser inoculados de forma agendada por el mismo organismo que está a cargo de la vacunación en la región de Magallanes. Este año no hubo puntaje nacional, sí, cuatro regionales aquí en Magallanes. Me refiero al proceso de los resultados de la prueba de transición universitaria. El proceso de postulación comenzó hoy y se prolongará hasta el 15 de este mes. Este 11 de febrero los 228 mil estudiantes que rindieron la prueba de transición en el país obtuvieron sus resultados. Un mes de espera e incertidumbre y que hoy con los puntajes ya conocidos podrán postular a distintas universidades del país. Con mucho orgullo debemos informar que en nuestra región obtuvimos cuatro puntajes regionales, uno de ellos proveniente de un establecimiento municipal. Pese al entusiasmo del secretario de educación no todos tienen un balance positivo sobre el desarrollo de este examen que reemplazó la prueba de selección universitaria que durante años fue objeto de críticas y que el 2020 vio peligrada su rendición porque estudiantes de enseñanza media se tomaron distintos establecimientos a lo largo del país manifestando su descontento. Lo que a mí me llama la atención siempre en el proceso de selección universitaria es cómo experimentan con los cabros cada año. Yo pienso que ya tienen que terminar con este tipo de experimentos porque en esta prueba de transición se dijo en lenguaje por ejemplo que iban a incorporar dentro de la prueba preguntas de conocimiento de contenidos y fíjate que cuando los chicos y chicas dieron sus ensayos yo les pregunté y no salió ninguna. Entonces pierden tiempo los muchachos y muchachas pierdes tiempos tú en preparar eso y al final como te digo el ministerio deberá definir el DEMRE y no seguir experimentando de esta manera con los miles de muchachos que rinden esta prueba. Según cifras entregadas por el ministerio de educación este año hubo un total de 230 puntajes nacionales cifra que duplicó en comparación al año pasado que registró solo 108. Se recuerda a los estudiantes y familias que el periodo de postulación a universidades partió este jueves hasta el 15 de febrero siendo el 28 de este mes los resultados. El proceso de matrículas se iniciará entre el 1 y 10 de marzo. A ver es conveniente decir que de los cuatro puntajes regionales porque no hubo nacionales de los cuatro regionales uno un estudiante siguió estudios en un establecimiento municipalizado. Siempre lo sugieren las nutricionistas a los nutricionistas que en la dieta diaria se incorponga fruta y verdura. Y TV Noticia recorrió lugares que venden estos productos y aquí está la nota. En verano uno de los productos más apetecidos en las mesas maglianicas son las frutas y verduras. Aprovechando que los últimos días han mejorado son muchas las variedades que se pueden encontrar en las verdulerías de calle Errazuriz y en las distribuidoras que se encuentran en la ciudad. Lo que es verano los melones tuna sandía melón calameño uvas cerezas en realidad todo lo que aparece en esta época nosotros lo tenemos disponible para el consumidor. Respecto a esto las frutas que se ven en esta estación por excelencia son los melones sandías y uvas. Nosotros contamos con frutas de estación esta temporada tenemos melón calameño melón tuna tenemos uvas verdes uvas rosadas nectarines nectarín plátano nectarín corriente durazno hemos tenido bastante afluencia o preferencia de nuestra clientela para el tema de la fruta de temporada. De todas formas los clientes son los que finalmente deciden cuáles son los productos más cotizados. Bueno, lechuga manzana pera lo que haya para no salir todas las veces. ¿Las frutas de la estación? También las que venden allá las frutas de la estación la sandía bueno, esas no me gustan las sandías sí pero otras frutas sí la uva la uva la pera todo lo que sea y verduras. Finalmente los consumidores son quienes eligen cuáles son las favoritas al momento de comprar en las distribuidoras de la región de Magallanes. Nos vamos a la segunda pausa comercial y cuando regresemos el domingo San Valentín el día de los enamorados pues bien restaurantes florerías chocolaterías tienen algunas propuestas bien originales. Llegó el verano y siempre podemos encontrar la forma de disfrutar los días de sol diviértete al aire libre y pasa unas entretenidas vacaciones junto a los que más quieres si decides pasar unos días de campo recuerda que aquí puedes encontrar todo lo que necesitas desde camping hasta accesorios de pesca no olvides respetar las recomendaciones sanitarias Sánchez y Sánchez somos magallánicos te queremos ver bien por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte cuando vengas abriremos los brazos pero para mantener la distancia pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti te queremos ver bien por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física pero con más cercanía que nunca porque esto lo superamos juntos cuidémonos todos Zona Franca te quiere ver bien los esperamos en el Centro Audiológico y Especialidades Médicas de la Patagonia para atender y resolver su problema de audición y equilibrio somos punto de venta de audífonos digitales de distintos modelos y niveles de tecnología con asesoría profesional desde consulta médica otorrinolaringológica tecnólogo médico y rehabilitación auditiva con fonaudióloga nuestro objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento ubícanos en Guillermo Tel 0342 y en nuestra página web y redes sociales ITV Patagonia siempre cerca tuyo para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales que no te lo cuenten a medias infórmate en nuestros medios digitales a ver seguimos gracias por continuar con ITV Noticias debido a la situación sanitaria debido a la pandemia llegó a Magallanes recordemos el 17 de marzo a Chile el 3 del mismo mes del año pasado bueno una serie de celebraciones fueron recordadas de manera muy especial el año pasado este domingo que viene que se aproxima el 14 de febrero es el día de los enamorados el día de San Valentín va a haber una celebración especial me imagino claro pero restaurantes florerías chocolaterías están haciendo propuestas bien originales se acerca el día de San Valentín y a pesar de que estamos en pandemia por el COVID-19 los locales siguen en pie para vender distintos productos personalizados este es el caso de la chocolatería canela que traen distintos diseños de chocolates se terminó la navidad y nosotros comenzamos inmediatamente a trabajar porque hoy en día hay que trabajar como un poquito más apresurado porque no todas las cosas que uno quiera hacer muchas veces están entonces si ya estamos con pedidos tenemos muchos pedidos también en línea y la gente también que viene que hace sus pedidos también acá presencial y si hemos tenido bastante acogida y lo más importante de que año a año vamos haciendo cosas totalmente distintas para que la gente sea súper atractiva lo que es el día del amor otro local que trae un panorama para este día es el restaurante La Luna que tiene menús y precios accesibles para este fin de semana donde las parejas podrán optar por cenas y almuerzos para este día del amor este año es un San Valentín totalmente distinto y como restaurante nos quisimos reinventar y realizar un formato de un tipo de cena pero en formato de delivery es un menú bastante completo complejo también consta de dos opciones de entrada dos opciones de fondo proteínas tantos como carnes pescados opciones también para el postre y por un precio muy módico de 18.950 por persona el despacho es absolutamente gratis y se va a encontrar disponible el día sábado y día domingo también lamentablemente nos encontramos en fase 12 es decir que día sábado y día domingo estamos en cuarentena el formato de esta cena va a ser netamente de delivery también la vamos a tener disponible para el almuerzo del día domingo es más que nada para que en vez de venir al restaurante ustedes tengan la misma cena que pudieron haber tenido acá en el local así como estos locales muchos otros se reinventan y tienen distintos productos para este día del amor el cual será diferente por la pandemia del COVID-19 y en Punta Arena un total de 400 toneladas de vidrio han sido depositados los lugares habilitados para dar efecto por parte de la municipalidad desde que se colocaron naturalmente en esos sectores ahora se espera que en mayo estén ubicadas jaulas depósitos para reciclar de plástico el cuidado al medio ambiente es un principio que la población civil cada vez tiene más internalizado y reciclaje es una ayuda concreta hacia esa dirección por ejemplo en Punta Arenas existen 15 puntos para depositar vidrio en una campaña que lleva la municipalidad hace dos años hasta hoy día vamos bien queremos ver la posibilidad de aumentar estos puntos en medio del tiempo pero solamente es vidrio y próximamente ya estamos pensando en instalar jaulas para reciclaje de plástico a través de un convenio con un privado así que estamos contentos porque ha funcionado bastante bien para el mes de mayo se espera que estén habilitadas 10 jaulas de reciclaje de plástico en puntos muy similares a donde actualmente se encuentran las campanas de vidrio el funcionario municipal agrega que se han realizado 20 embarques con este material a la zona central del país tenemos algunos problemas que se suscitan con el manejo que la gente no se da el tiempo de almacenar la botella dentro de la campana sino que nos deja las cajas afuera y ese no es el objetivo sino el objetivo es que justamente la campana es para recepcionar esta cantidad de botellas así que pero es un detalle a la fecha a la fecha 400 toneladas de vidrio han sido depositadas desde que inició la campaña mientras que 300 toneladas de cartón ha sido el total en los últimos tres años después vamos a ver que pasa con los neumáticos por ejemplo las baterías con el aceite en otro ámbito de la información la policía de investigaciones de Temuco logró interceptar un paquete una encomienda que contenía droga éxtasis y que venía con destino a Punta Arenas un minuto y medio para un resumen de noticias una diligencia de los detectivos de la brigante de narcóticos y contra el crimen organizado de la policía de investigaciones de Temuco en coordinación con la fiscalía de Villarrica lograron interceptar una encomienda que tenía como destino Punta Arenas contenía 99 comprimidos de éxtasis esto se suma a la serie de operativos que la policía civil está realizando para hacer frente al narcotráfico esta tarde en avenidas costanera independencia un camión rampa chocó contra un poste de energía eléctrica provocando que el poste cayera sobre un jeep que manejaba Nicolás Pipcevic propietario de DAP el poste quebró el parabrisa de la máquina y no hubo lesionados a raíz de este accidente un sujeto robó varios kilos de carne desde el supermercado de Abogosh salió corriendo del establecimiento comercial hasta su motocicleta e intentó huir sin embargo carabineros que se encontraba en zona franca logró su detención fue trasladado hasta la asistencia pública para constatar lesiones y luego ser puesto a disposición del ministerio público un hombre formalizado por violación va a continuar en la cárcel el imputado cumple prisión preventiva desde agosto del año pasado tras ser formalizado por presuntamente violar en reiteradas oportunidades a la hija de su expareja esta es la segunda vez que el tribunal rechaza cambiar la medida cautelar ya que en noviembre del año pasado el juzgado ya había negado esta solicitud esta temporada llénate de colores tanto por dentro como por fuera con la nueva colección verano 2021 siéntete libre de usar lo que más te guste y brillar como el sol encuentra todo lo que necesitas para renovar tu closet y llenar tu vida con tus looks veraniegos Sánchez y Sánchez somos magallánicos llegó el verano y la pandemia no nos frena nuestras ganas de recorrer las rutas patagónicas en San Jorge líder en neumáticos te esperamos con los tuyos para renovar tu vehículo equipa tu auto con los mejores neumáticos de la temporada gran variedad y al mejor precio de la región visítanos en nuestros locales de Zona Franca Avenida Bulnes y en nuestro sitio web San Jorge 40 años acompañando al conductor magallánico te queremos ver bien por eso queremos que te cuides y nos ocuparemos de cuidarte cuando vengas abriremos los brazos pero para mantener la distancia pero ten presente que detrás de cada mascarilla tenemos una sonrisa para ti te queremos ver bien por eso te estaremos esperando para atenderte con distancia física pero con más cercanía que nunca porque esto lo superamos juntos cuidémonos todos Zona Franca te quiere ver bien hoy más que nunca queremos cuidarte y sabemos la importancia de una buena alimentación por eso traemos lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar granjas de la sierra alimentos saludables prácticos ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día granjas de la sierra lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar ITV Patagonia siempre cerca tuyo para informarte de manera veraz y oportuna visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales que no te lo cuenten a medias infórmate en nuestros medios digitales y nos vamos nos despedimos a ver algunas consideraciones le vamos a dejar ahora con los datos del tiempo y después Daza responde les recuerdo que a partir de las 10 de la noche nuestro canal está autorizado a transmitir programación para mayores de 18 años o sea en prácticamente 3 minutos más eso es y por otra parte quienes siguen a través del tiempo las informaciones con nuestro canal con ITV Patagonia recordarán que teníamos un servicio una sección en que nuestros amigos espectadores nos colaboraban entregaban información grabaciones videos en fin y nosotros las emitíamos las transmitíamos en el informativo central de nuestro canal eso vuelve a partir de mañana se llama esa sección se llama testigo ITV ¿te gustó? testigo ITV y vuelve a nuestra pantalla repito desde mañana ¿tienes algo que contar o denunciar? envíanos tu caso con videos y fotos al whatsapp más 569 9450 7397 testigo ITV con esta nueva herramienta conviértete en un reportero ciudadano desde el lugar donde estés y compártenos tu noticia testigo ITV conectados con lo que te pasa eso era interesante fíjate decíamos muchas noticias bueno vuelve mañana testigo ITV todo por cierto fidedigno todo por cierto comprobable y con mucho respeto en los videos me imagino por eso confiamos en nuestros amigos también que siguen este informativo que les vaya muy bien muchas gracias por todo buenas noches nos vamos con estas imágenes porque esta mañana en dependencia del municipio se firmó el contrato entre la municipalidad y la empresa que cobra estacionamientos desde la próxima semana aunque no la próxima semana va a comenzar a cobrar porque la próxima semana será la primera marcha blanca la licitación con la concesionaria tendrá duración 5 años y la planta de trabajadores llegará a por lo menos 70 personas el cobro será de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 20 horas 25 millones de pesos al mes espera recibir en el municipio por este concepto de cobros de estacionamiento la primera semana repito será de marcha blanca muchas gracias hasta mañana buenas noches sánchez y sánchez somos magallánicos san jorge profesionales por siempre y son austral te quiere ver bien presentado y tv noticias central 招 гарl ching 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 p とか